Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Seguramente están con muchas ganas y con muchos ánimos de aprender. ¿Por qué? Porque sabemos que es un nuevo día más en la cual nuestro gran Dios nos da para aprender. ¿No es así? El día de hoy vamos a hablar en Ciencia y Ambiente de un tema muy interesante que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento. ¿Está bien? Tiene que ver más que todo con nuestra salud. ¿Está bien? A ver, ¿quién me dirá qué es la salud? Muy bien, por ahí estoy escuchando que dice que es el estado en que una persona se encuentra. ¿No es así? ¿Qué quiere decir? Que está en buenas condiciones. ¿Para qué? Para que pueda seguir trabajando con muchas fuerzas y con muchas ganas. Porque si uno no estaría bien de su salud, ¿cómo estaría? Todo desganado, todo enfermo. ¿No es así? Tendría que ir a dónde? Hacia el hospital. ¿No es así? Para pedir la ayuda de un médico y ver qué es lo que tiene. ¿No es así? Entonces, el día de hoy vamos a ver, vamos a hablar acerca de la salud. Entonces, nuestra salud va a depender mucho de qué. Para que tengamos una buena salud, ¿de qué va a depender? A ver, ¿por ahí está escuchando? ¡Ah! Tener una alimentación sana. ¿No es así? Comiendo muchas frutas, muchas verduras, muchas carnes, ¿no es así? Muchos cereales, ¿no es así? Muchas menestras que ustedes dicen, ¡qué feo! A esa rica espinaja que es de color verde. Muchos dicen, ¡ay, qué feo! Por lo que es color verde no me gusta. Y en realidad, es un alimento muy importante porque contiene mucho hierro. Y nuestro cuerpo necesita de ese hierro. Pero aquel niño que solamente quiere comer antojitos o esas galletitas o esos chocolatitos, ¿qué va a pasar? ¿Tendrá una buena alimentación? ¡No! No es así. Entonces, para tener una buena salud, tenemos que alimentarnos muy bien. ¿Está bien? Y ahora, ¿qué más nos va a ayudar a tener una buena salud? A ver por aquí. ¡Oh! Es cierto. Tenemos que hacer muchos ejercicios. Tenemos que ir, por ejemplo, a correr con papá, con mamá, ¿no es así? Aunque ahora no lo podemos hacer, ¿no? Pero podemos hacerlo dentro de casa, estirándonos, agachándonos, haciendo abdominales, saltando en casa. ¿Está bien? Muy bien. Otro punto muy importante también. A ver, ¿cuál será? ¿Qué tenemos que hacer anualmente, por lo menos? A ver, ¡ah! Tenemos que visitar, por lo menos, al médico, ¿no es así? No solamente porque nos sentimos mal, vamos a ir donde el médico, sino también tenemos que ir donde el médico para preguntar si estamos bien con nuestro peso. ¿Cómo estará nuestra sangre? ¿No es así? ¿Cómo estará nuestra masa muscular? ¿Cómo estaremos creciendo? ¿Estaremos creciendo normalmente o estaremos chiquitos? ¿No? Mira, ve, entonces es muy importante también visitar al médico una vez, por lo menos al año, ¿no? Incluso hasta para hacernos revisar los dientes, ¿no? Muy bien. Listo. Después, ¿qué más? ¿Qué más? A ver. ¡Oh! Aprender a descansar, ¿no es así? Porque muchos niños dicen, me he dormido solamente una horita, dos horitas. Y en realidad los niños tienen que dormir, a ver, ¿cuánto tiempo? A ver, ¿cuánto? ¡Ah! Ocho horas. Por lo menos ustedes tienen que dormir ocho horas para que cada día amanezcan con ganas. Si no, van a estar todos desganados. ¿Está bien? Y otro punto muy importante también, a ver, ¿cuál es para tener una buena salud? ¡Ah! Tener hábitos de higiene. Mientras estemos limpios, también vamos a tener una buena salud. A ver, ¿qué pasaría si dejo de peinarme y de lavarme el cabello? ¿Qué? Uy, me van a empezar a aparecer unos animalitos bien chiquitos y me van a empezar a picar, ¿no es así? Y aparte de eso, se van a chupar toda la sangre que tenemos en nuestra cabeza. ¿Está bien? Cuidémonos también eso. Hay que bañarnos todos los días. Hay que cepillarnos los dientes. ¿Está bien, chicos? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra salud. ¿Está bien? Ahora también, por ejemplo, recordemos que es muy importante que nos lavemos las manos en todo momento. ¿Está bien? Porque ustedes saben, con esta pandemia hay que tener mucho cuidado. ¿Está bien? Hay que lavarnos las manos en todo momento, mis amores, antes de comer, después de ir al baño, después de salir un rato tal vez a jugar, pero hay que volver y lavarnos las manos. ¿Está bien, mis amores? Tengamos mucho cuidado. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar acerca de la salud. Así es que no te sientas rendido. Lee bien todas las indicaciones que te voy a dar en la hoja de actividad. Entiéndelo bien y lo vas a poder desarrollar y completar bien. ¿Está bien? Yo sé que tú puedes, mi amor. Está bien porque tú eres un campeón y un niño muy inteligente. Entonces, nos estamos viendo. Está bien para seguir trabajando. Nos vemos, mis amores. ¡Gracias!